Muy buenas tardes para toda la audiencia que en este momento se conecta a esta nueva herramienta que estamos lanzando desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias que se llama Foros Conexión Solidaria. Para hacer inauguración o inicio de esta herramienta hemos invitado un panel de lujo. Tenemos cuatro invitados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la doctora Mónica Ramírez, Huymelda Pimiento, Juan David Herrera y Germán David Flores, que son expertos en el tema que vamos a tratar hoy, que es alivios tributarios y régimen tributario especial para las empresas sin ánimo de lucro o las cesales en tiempos de pandemia. Y nos acompaña también, de otro lado, el gerente general de la CFA, Corporación Financiera en Antioquia, el doctor Jorge Alberto Corrales, a quien les doy la bienvenida y agradecerles mucho por participar en la inauguración de este importante evento. De parte de nosotros tenemos al doctor Oscar Merchan, que va a ser nuestro moderador, que va a poner las reglas del juego para que todos entiendan cómo podemos participar. Esperamos recibir inquietudes de las personas que actualmente están conectadas y estaremos retroalimentando a través del chat para que la gente entienda de qué estamos hablando y qué inquietudes, qué preguntas pueden hacer a nuestros panelistas y que así podamos entender cómo el Gobierno Nacional, a través de estos paneles y a través de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está más cerca de la gente. Queremos utilizar este espacio los miércoles de 4 de la tarde en adelante para que podamos traer a diferentes académicos, personas del Gobierno Nacional y gente que pertenezca, que sean directivos de los gremios, pero también queremos contar con la participación de ustedes en los temas que ustedes consideren de interés y que sean pertinentes para que podamos estar tocando cada semana. Como les digo, hoy vamos a tocar un tema tributario, los alivios tributarios y régimen tributario especial para las ESAL en tiempos de pandemia y este equipo de lujo que los acompaña va a estar pendiente para resolver sus inquietudes. Les doy muchas gracias a todos por participar y comencemos nuestro foro de Conexión Solidaria. Muchas gracias. Buenas tardes. Vuelvo a dar mi saludo muy especial a nuestro director, el doctor Rafael González, desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, a nuestros panelistas de la DIAN y de la Cooperativa Financiera de Antioquia y por supuesto a todas las personas que se conectan desde todas las partes del país que tienen que ver con el sector solidario. Como lo decía nuestro director, este es un espacio nuevo, Foros de Conexión Solidaria, el cual es una plataforma de discusión de los temas que nos atañen en el sector solidario. En el día de hoy, como lo decía el director, nuestro primer tema con el que abrimos este espacio es alivios tributarios y régimen tributario especial. para la CESAL en tiempos de pandemia. La idea del foro es darles a conocer a aquellas personas que pertenecen a este régimen, que pertenecen a las organizaciones o que pretendan conformar las organizaciones, tener en cuenta algunos aspectos tributarios en este contexto de pandemia. Se tratarán dos temas generales que ya vamos a desglosarlos. Vamos a tener, como yo les dije, la participación de dos entidades y la idea es que ellos van a hacer la exposición de sus temas y al final vamos a transmitirles a ellos las preguntas que ustedes puedan tener. Los canales están habilitados para hacer las preguntas. No se afanen si cuando hagan la pregunta todavía no se les contesta. Hay preguntas en fila y yo se las retransmitiré. Entonces, voy a presentar a las personas que nos acompañan de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, la doctora Mónica Yajaira Ramírez, que es la coordinadora de la Coordinación de Control Extensivo y Obligaciones del ADEAN, Uvimelda Pimienta Quintero, Germán David Flores Abella y Juan David Herrera Romero. Por su parte también, de la CFA nos acompaña el gerente Jorge Alberto Corrales Montoya. Entonces, como les dije, pues la idea es que las organizaciones tengan claro qué ha hecho la DIAN, qué ha hecho también una organización como la CFA en torno a esta pandemia, qué medidas han tomado y cómo se pueden ver beneficiadas estas organizaciones. Los temas a tratar. Esta tarde, en primera medida, la DIAN nos va a dar un brochazo de lo que es el proceso para acceder al régimen tributario especial, teniendo en cuenta los tres procesos de calificación, readmisión y actualización. Después procederán a explicarnos las medidas adoptadas por la DIAN en este tiempo de pandemia. Y, por último, la intervención de la CFA, que también es una cooperativa financiera muy importante en el país, con más de 60 mil personas. Y ellos también, desde su quehacer, qué han hecho para el sector solidario. Y al final, vamos a abrir los canales para las respuestas y yo se las retransmitiré. Entonces, le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Muchas gracias por atender la invitación. Y empezamos con la intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es... Muchísimas gracias, Oscar, por la presentación. Mi nombre es Ubimelda Pimienta Quintero, funcionaria de la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En este momento, atendemos el llamado y la invitación que ha realizado la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para presentarnos en este foro de conexión solidaria, una nueva herramienta que se está utilizando, donde en este momento vamos a empezar a... Vamos a empezar a hablar sobre todo lo relacionado con el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios y cómo se ha visto, digamos, qué beneficios se han presentado por parte del Gobierno Nacional con relación con toda esta pandemia. Muchísimas gracias. Vamos a... Vamos a hablar todo lo relacionado con el régimen tributario especial en tiempos del COVID-19, que es esta... Este virus que está presentando, pues, a nivel mundial y que ha afectado en gran parte toda la economía y muchos otros sectores en nuestro país. Inicialmente, digamos que una parte importante es de empezar a ver cómo se introdujo toda la normatividad relacionada con el régimen tributario especial. Inicialmente o anteriormente, todas las entidades sin ánimo de lucro lo que realizaban era... Y asistían directamente a la DIAN indicando que querían pertenecer al régimen tributario especial y se colocaban con esa responsabilidad, régimen tributario especial, sin ningún otro tipo de procedimiento o proceso o lleno de requisitos de manera adicional. Con la expedición de la ley 18-19 del año 2016, que fue la reforma tributaria estructural, introdujo una serie de modificaciones a todo lo relacionado con el régimen tributario especial y que para mayor ubicación, pues, va de los artículos 140 al artículo 164. Y en esta parte, pues, incluyó todo lo que son las definiciones, características, procesos que deben adelantar las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario con el fin de ingresar o pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Y además le indica cuáles son los términos que tiene la administración tributaria para definir ese tipo de solicitudes que se lleguen a presentar. Adicional a ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2150 del año 2017, por el cual se reglamentó todo lo relacionado con el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios y, de manera más precisa, determinó cuáles son los requisitos, los documentos, en qué procesos se deben presentar, cuáles son los tiempos y los plazos que deben presentar todos los procesos con el fin de que las entidades sin ánimo de lucro y del sector cooperativo puedan beneficiarse de estar dentro de dicho régimen y puedan permanecer a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta muchas dudas o inquietudes que se presentaron por parte de las entidades sin ánimo de lucro, pues la DIAN, digamos, emitió el concepto unificado ESAL 481 del 27 de abril del año 2018, por el cual se absolvieron muchísimas dudas, donde trató de determinar qué tipo de entidades, a pesar de que en la norma pues estaba escrito, pues trató de darle más claridad a qué tipos de entidades pueden ingresar y pertenecer al régimen tributario especial y cuáles no, y ya eso lo vamos a ver más adelante. El procedimiento y el como tal del para ingresar y pertenecer al régimen tributario especial, pues no ha sufrido mayores cambios. Digamos que uno de los más relevantes fue en la ley 2010 del año 2019, en el artículo 70, que estableció el cambio del término por el cual se puede volver a solicitar la calificación una entidad sin ánimo de lucro una vez haya sido excluida por parte de la administración tributaria. En la ley 18-19 quedó establecido que se debería esperar un término de tres años y lo que introdujo o la modificación que se realizó en la ley 2010 es que no debe esperar hasta tres años sino hasta un año. Para las entidades del sector solidario continúa el mismo término de exclusión que es de tres años, siempre y cuando haya sido excluida por alguna de las causales de pérdida de los beneficios del RTE. Adicionalmente y para mostrar todo el trabajo que ha realizado la dirección de impuestos y aduanas nacionales en nuestra página web www.dian.gov.co Se incluyó toda la información relacionada con un microsite especializado para las entidades sin ánimo de lucro que se llama, denominado ESAL, y el cual se puede acceder en el link que ven en sus pantallas para, y ahí se encuentran todas las definiciones, qué entidades están dentro del régimen tributario especial, qué cosas, qué procedimientos, qué requisitos y qué documentos deben llevar a cabo en cada uno de los procesos. De manera adicional se ha trabajado y está dispuesto para ustedes unos manuales que son unos manuales para el usuario para que puedan presentar las solicitudes. Se va indicando una guía o paso a paso para que puedan presentar solicitudes, para que puedan contestar los comentarios y para que puedan revisar todo lo pertinente a este proceso del régimen tributario especial. Ya entrando una vez determinado cuáles fueron las normas que crearon todo el proceso que deben adelantar las entidades sin ánimo de lucro, en esa misma ley 18-19, en la reforma tributaria estructural, se estableció quiénes podrían realizar o podrían estar dentro del régimen tributario especial, qué entidades podrían hacerlo y cuáles entidades no. Para tener una mayor claridad, y con esto es un llamado que se le hace a todas las entidades, para que realicen de manera consciente la correspondiente determinación de qué tipo de entidades son, y de igual forma en el Estatuto Tributario ha quedado claro cómo se debe, quiénes pueden realizar y quiénes no. En el Estatuto Tributario, en los artículos 22 y 23, se establecieron qué entidades son no contribuyentes, no declarantes y no contribuyentes declarantes. Con el fin y de acuerdo a lo que está establecido en la norma, este tipo de entidades no pueden realizar ningún proceso para pertenecer al régimen tributario especial por disposición de la norma. Entonces, tenemos que los contribuyentes no declarantes, los no contribuyentes no declarantes, que son los consagrados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no deberán cumplir con y que no deberán cumplir con el deber de presentar declaración de ingresos y patrimonio, son los siguientes. ¿Qué tipo de responsabilidad deben tener registrada en el RUT? Ninguna, porque como bien lo dice y lo estamos viendo en el título, son no contribuyentes, no declarantes y no pueden realizar ningún proceso, que son las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios, administradores de edificios organizados en propiedad horizontal, o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios e infantiles que sean del Instituto del Bienestar Familiar o autorizados por este instituto, las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los resguardos y cabildos indígenas y la propiedad colectiva de las comunidades negras, de acuerdo al establecido en la Ley 70 de 1993. Por otro lado, en el artículo 23 del Estatuto Tributario están catalogadas las entidades que son no contribuyentes declarantes. A diferencia de las anteriores, éstas sí deben tener registrado una responsabilidad en el RUT con relación al impuesto sobre las rentas y complementarios que deben tener registrado el código 06 que es de ingresos y patrimonios. Ellos están obligados a cumplir con el deber formal de presentar la declaración de ingresos y patrimonios y el listado que está relacionado en ese artículo son los siguientes. Los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas que sean reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos y los establecimientos públicos en general, cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley otra manera. Ya teniendo claridad, ya es algo muy importante que lo vamos a ver a continuación, es que únicamente pueden presentar los procesos para pertenecer al régimen tributario especial, son las entidades que están relacionadas en los artículos 19 y 19 raya 4, pero tenemos que hacer una salvedad muy especial que los del artículo 22 y del artículo 23 que se encuentran en el estatuto tributario, no deben realizar ningún tipo de proceso para adelantar el régimen tributario especial. Ya entrando, digamos que en materia con cuáles son los procesos que se encuentran vigentes en este momento para que todas las entidades relacionadas en el artículo 19, que son las entidades sin ánimo de lucro y las del 19 raya 4, que son las entidades del sector solidario, puedan ingresar o continuar dentro del régimen tributario especial. Existen tres tipos de procesos y lo vamos a ver detalladamente a continuación. Para ello, vamos a darle la palabra a mi compañero, el doctor Germán Flores Abella, quien es el encargado de suministrarles toda la información correspondiente al proceso de calificación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Bimelda. Mi nombre es Germán David Flores Abella. Soy funcionario de la DIAM desde hace un poco más de cuatro años. Actualmente me desempeño en la coordinación de control extensiva de obligaciones. Soy abogado de profesión, tengo una especialización en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica de Colombia. Antes de iniciar, debo dar un agradecimiento a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, ya que tuvieron el ánimo y tuvieron toda la intención de llevar a cabo esta charla, la cual es sumamente importante y es necesaria para todos los sectores de la economía, sobre todo, por supuesto, para el sector solidario, que tanta necesidad requiere en este momento de atención. Por mi parte, básicamente es una amplia información del proceso que se denomina calificación. Es un proceso que deben hacer las entidades sin ánimo de lucro y es un proceso que es la mayor cantidad de procesos que está recibiendo la Administración Tributaria actualmente. Para entenderlo, debemos saber que la calificación es un procedimiento que solamente deben hacer las entidades que se encuentran bajo el artículo 19 del estatuto tributario. Son todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro. Recuerden, son entidades que son declarantes del impuesto a la renta y complementarios y complementarios y deberán tener tres situaciones fundamentales para poder pertenecer al régimen tributario especial, que son estar legalmente constituida, que su objeto social sea de interés general y que este objeto cumpla una de las actividades meritorias del artículo 359 del estatuto tributario. Y finalmente, que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, de ninguna manera ni durante su funcionamiento ni al finalizar su acción. Es importante acá tener una claridad y es donde la mayoría de entidades sin ánimo de lucro erran en hacer una solicitud de calificación. Es necesario tener en cuenta que no todas las entidades sin ánimo de lucro pueden pertenecer al régimen tributario especial, puesto que es necesario que el régimen tributario especial se confluyan dos situaciones específicas. La actividad meritoria que sea de interés general. Si esa situación no se da en una entidad sin ánimo de lucro, no puede ella ingresar al régimen tributario especial. Un ejemplo básico de esta situación y muy común de solicitudes de calificación es, por ejemplo, los clubes sociales o club de socios. Estos clubes son entidades, son aglomeraciones de personas, de ex empleados, de empresas o ex funcionarios, de entidades públicas que quieren hacer una persona jurídica para beneficiarse de unas actividades deportivas, de descanso, de recreación. Ellos son unas entidades cerradas, son, pueden ser sin ánimo de lucro, no están buscando lucrarse con esta persona jurídica, pero no cumplen con dos situaciones fundamentales. La actividad meritoria y que no es del interés general, ¿sí? Sino que es de unas particularidades que deben pagar una suscripción mensual y demás. ¿Correcto? Entonces, ahí es necesario tener esa claridad. Es muy importante que las entidades que pretendan ingresar al régimen tributario especial cumplan con las actividades meritorias del artículo 359. Estas actividades son las siguientes. Educación, salud, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Actividades de desarrollo social. Actividades de protección al medio ambiente. Prevención, el uso y consumo de sustancias psicoactivas. Alcohol y tabaco. Promoción y apoyo a las actividades deportivas. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales de definición de las Naciones Unidas. Actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro. Y actividades de microcrédito. Es sumamente importante que las entidades cumplan al menos una de estas actividades meritorias. Ahora bien, el proceso de calificación es un proceso que debe llevarse por medio de algo que se denominó registro web. El registro web no es otra cosa que el diligenciamiento de unos procesos formales de adjuntar unos documentos a la plataforma que ha creado la DIAN con el fin que se haga esta solicitud de calificación. Esta solicitud de calificación se hace a través de unos sistemas electrónicos informáticos denominados red introductor especial. Este sistema está abierto y exclusivamente de uso del representante legal de la entidad. Un proceso de calificación deberá contener como mínimo en asuntos formales, en documentación formal, estos 11 ítems. La denominación e identificación domicilio de la entidad, la descripción de actividad meritoria, el monto y el destino a la reinversión del beneficio excedente neto, los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control, el monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, los nombres e identificación de los fundadores, el monto del patrimonio a 31 de diciembre del año y mediante anterior, en caso de recibir donaciones, el monto de las donaciones y el destino de ellas, los estados financieros de la entidad, el certificado del representante legal o revisor fiscal con la declaración de renta. Este requisito no es obligatorio toda vez que la dian, por supuesto, es quien recepta la declaración de renta. No le van a rechazar una solicitud de calificación a falta de este requisito, más sí es posible que haya una situación de exclusión o de rechazo si en tiempos en que ya debió haber presentado declaración de renta no se ha hecho. Y por último, los recursos de cooperación internacional no reembolsables que reciban o ejecuten. Por supuesto, al igual que las donaciones, en caso de recibir donaciones, son elementos esenciales de una solicitud de calificación. Todos estos elementos hay que llevarlos a, como les comentaba, al sistema informático electrónico de la DIAN y él va a generar este formulario que podemos estar observando en este momento, el formulario 5245. El formulario 5245 es la formalización de la solicitud al régimen tributario especial. Único y exclusivamente esto va a quedar formalizado cuando le generemos la firma electrónica. Al generar la firma electrónica, el formulario va a ser, va a poderse descargar con la marca de agua al fondo de presentado. De lo contrario, si encuentran la marca de agua en borrador, el formulario no se ha diligenciado, el proceso no se ha hecho y esta información nunca va a llegar a la administración tributaria. El proceso, una vez se diligencia, el formulario 5245 que les mostré, una vez queda diligenciado, vienen unos tiempos, unos términos legales para que la administración genere como tal el acto administrativo para que le dé la autorización a una entidad sin ánimo de lucro que quiere ingresar al régimen tributario especial. Una vez se presenta el formulario 5245, corre un espacio de 5 días hábiles. Estos 5 días hábiles son para que tanto la administración tributaria como la entidad que hace la solicitud suban esta información a sus páginas web. Posteriormente se abre un espacio de 10 días calendario. Este espacio de 10 días calendario es para que la sociedad civil, las personas, se pronuncien al respecto de esa calificación para que indiquen alguna situación, felicitaciones o situaciones anormales que se puedan estar dando con esta solicitud de calificación o de la entidad. Posteriormente de existir comentarios solamente dentro de esos 10 días habrá un traslado de comentarios a la entidad para que en un término de 30 días dé respuesta a cada uno de los comentarios. Siendo felicitaciones, siendo cualquier tipo de denuncia, la entidad solicitante durante estos 30 días calendario tiene la posibilidad de demostrar documentalmente o de contravenir esos comentarios o esas acusaciones que se pueden estar dando. Una vez terminamos los 30 días, viene el último espacio que son cuatro meses. Cuatro meses que tiene la entidad y en este caso los funcionarios del área de los funcionarios del país de los funcionarios del área de recaudo del país de las diferentes seccionales para pronunciarse mediante un acto administrativo dándole la autorización o no de ingresar al régimen tributario especial. Es muy importante tener en cuenta estos cuatro meses empiezan a correr una vez terminados los 30 días calendario de los comentarios. También es importante saber que si no existen comentarios, es decir, pasan los 10 días calendario previos y no existe comentario, automáticamente no se van a contar tres días hábiles más 30 días calendario, sino automáticamente corre el tiempo de los cuatro meses para que la administración expide un acto administrativo. Por lo general, la administración se está demorando en un mes a mes y medio en dar respuesta a las solicitudes de calificación en tiempos normales, por supuesto. Es necesario que se tenga en cuenta que este, que la respuesta del acto administrativo, lo que genera la administración, tiene dos opciones, como les comentaba, autoriza o nieve. En caso de que el acto administrativo autoriza a la entidad a pertenecer al régimen tributario especial, no habrá recurso alguno contra él. Se espera solamente el tiempo ejecutoria del acto y posteriormente pasa a ser del régimen tributario especial. Internamente se modifica la responsabilidad en el RUT de la 05 a la 04 o régimen tributario especial. Por otro lado, si el efecto del acto administrativo es negativo, contra él opera el recurso de reposición en los términos, por supuesto, señalados del Código Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Y la DIAN tendrá ese término también para dar respuesta de fondo a ese acto de reposición. Bueno, voy a darle entonces, ahora bien, la palabra a mi compañero, Juan David Herrera, para que continúe con uno de los procesos también más importantes del régimen tributario especial. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan David Herrera. Soy parte de la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones de la DIAN. Para mí realmente es un honor estar hoy aquí compartiendo este tiempo de foro con ustedes, socializando los diferentes procesos que existen para pertenecer en el régimen tributario especial. Adicionalmente, pues, socializar estos beneficios decretados por parte del Gobierno Nacional a favor de las entidades sin ánimo de lucro, con el único propósito de mitigar la crisis que dio lugar a la emergencia económica, social, ecológica en nuestro territorio nacional. Bueno, entonces, como les estaba comentando, el día de hoy voy a hablarles del proceso de readmisión, el cual, pues, como introducción a este, quiero mencionarles que este proceso de readmisión va direccionado directamente para las entidades del sector cooperativo, que fueron excluidas o simplemente renunciaron al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Y, pues, por consiguiente, ellos quieren optar nuevamente para pertenecer a este régimen tributario especial. Entonces, empecemos. Los contribuyentes del régimen tributario especial, según el artículo 19 raya 4 del Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario en este artículo menciona que las cooperativas, asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia o órgano de control, ellos pertenecen al régimen tributario especial. Según el párrafo 2 del artículo 364 raya 3 del Estatuto Tributario, las entidades del sector cooperativo que hayan sido excluidas del régimen tributario especial podrán solicitar a la Administración Tributaria este proceso de readmisión como contribuyente del régimen tributario especial, pero hay una condición y es que debe ser pasados tres años desde la firma del acto administrativo de exclusión del régimen. La ley, como tal, señaló que las cooperativas desde su creación hacen parte del régimen tributario especial. Esto es imperjuicio del deber de adelantar los procesos de actualización, que ya vamos a hablar más adelante de este proceso de actualización del registro web anual. Ellos deben hacer de igual manera cada año los primeros tres. Bueno, en este caso, debido a la pandemia, eso es uno de los beneficios, estoy adelantando un poco, se extendió el plazo hasta el 30 de junio, pero usualmente eran los primeros tres meses de cada año hasta marzo, en el cual el contribuyente debía presentar su actualización. Seguimos con los contribuyentes del régimen tributario especial del artículo 19-4 del Instituto Tributario. Aquí, pues, podemos evidenciar que las cooperativas se rigen por la ley 79 del 88 y la ley 454 de 1998 y, pues, corresponden a las empresas asociativas sin ánimo de lucro. Una característica de las cooperativas es que sus usuarios y trabajadores son simultáneamente aportantes y gestores de la empresa. Entonces, se presume que la empresa asociativa no tiene ánimo de lucro y esto debe cumplir ciertos requisitos. Inicialmente, debe establecer la irrepatibilidad de las reservas sociales y, en caso de su liquidación, la del remanente patrimonial. Quiere decir que no se pueden, como tal, repartir sus ingresos ni sus aportes ni durante su proceso de funcionalidad ni en su liquidación. Adicionalmente, ellos deben destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios. Entonces, sabemos que las cooperativas tienen como finalidad el desarrollo de su actividad meritoria y la ausencia de ánimo de lucro, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues, se obtienen una serie de beneficios, como ya lo hemos mencionado, y reiteramos que se puede resumir en un tratamiento del beneficio neto o excedente como renta exenta por la destinación de dicha actividad, la aplicación de manera excepcional de una tarifa diferencial y, adicionalmente, uno de los beneficios, el ser receptora de donaciones con un beneficio tributario directo para el donante con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, claro está. En el artículo 364-5 del Estatuto Tributario, menciona que todas las entidades que pretendan ser tanto calificadas como readmitidas en el régimen tributario especial deben registrarse en el aplicativo web. Hace un segundo, mi compañero Germán Flores, de igual manera, mostró esta información debido a que en estos 11 puntos, tanto las entidades sin ánimo de lucro como las entidades del sector cooperativo deben presentar lo que es el tema de la denominación, la identificación del domicilio de la entidad, la descripción de la actividad meritoria, el monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control, el monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, los nombres e identificación de cada uno de los fundadores, el monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en caso de recibir donaciones, el monto de la donación y el destino, los estados financieros de la entidad reportados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, el certificado del representante legal o revisor fiscal junto a la declaración de renta y, por último, los recursos de cooperación internacional, los reembolsables que reciban o que ejecuten. Bueno, entre el proceso de calificación y readmisión hay algunos requisitos diferenciales estipulados en el artículo 1.2.5.2.15 del decreto 2150 del 2017. 7. Este primer requisito diferencial corresponde a una certificación de la Cámara de Comercio donde registre la información correspondiente a los representantes legales, los administradores y miembros del Consejo. En caso de que la entidad de pronto no cuente con este certificado de Cámara de Comercio, la entidad podrá presentar una certificación en donde se acredite que la entidad sigue siendo vigilada por alguna superintendencia o algún organismo de control. De igual manera, se debe registrar la información correspondiente con la función de los representantes legales, administradores y miembros del Consejo. El otro requisito diferencial del proceso de readmisión es una certificación general de la remuneración de las personas que ocupan cargos directivos y gerenciales en la entidad. Bueno, en los términos legales del proceso de readmisión, es el mismo proceso que en la calificación, los mismos parámetros y los mismos tiempos estipulados. En la preparación de la información, las entidades deben descargar los prevalidadores y diligenciar los formularios. Después deben subir los archivos al sistema informático electrónico del régimen tributario especial de la DIAN. Adjuntando los documentos soportes, algo muy importante es que debe quedar presentado con la marca de agua en el formulario 5245. Ya lo dijo Germán, lo repito nuevamente porque es muy importante y sucede muy a menudo. Es importante que la marca de agua indique presentado y no quede en borrador, sino pues como tal la solicitud no nos llegará como tal a nosotros. Bueno, seguimos. Cinco días hábiles después de la erradicación. La DIAN y la entidad deben hacer pública esta información que tal entidad, no sé, un ejemplo, cierta entidad, está solicitando el proceso de readmisión o calificación para pertenecer al régimen tributario especial. Esta es la información que debe ser pública en la página web de la entidad. No necesariamente tiene que ser un dominio.com. También puede ser una página en Facebook o en alguna red social. Diez días posteriores a esto, la información deberá permanecer en las páginas oficiales, tanto de la entidad como en la DIAN. Esto en orden de que la sociedad civil deje comentarios al respecto a través de la plataforma CIE, Sistema Informático Electrónico del Régimen Tributario Especial. Proseguimos. Tres días hábiles siguientes. La DIAN informará a la entidad los comentarios que recibió de la sociedad civil. La entidad, dentro de un lazo de 30 días, calendario, debe generar una respuesta a los comentarios que se fueron realizados por parte de la sociedad civil. En caso de que la entidad que está solicitando la calificación o la readmisión no dé respuesta a estos comentarios, se procederá a rechazar la solicitud por parte de la administración tributaria. Perfecto. Bueno, en caso de que no se registre ningún comentario por parte de la sociedad civil, el funcionario encargado de la DIAN procederá a sustanciar la solicitud y dar respuesta al acto administrativo debidamente motivado. Bueno, como el proceso de readmisión es dirigido a las entidades del sector cooperativo, debido a una exclusión realizada por parte de la DIAN, las causales de exclusión para las entidades del artículo, de que habla el artículo 19 raya 4 del Estatuto Tributario, se encuentran en el parágrafo 3 del artículo 364 raya 3 del Estatuto Tributario. Bueno, entonces, inicialmente la norma menciona que se excluirá a la entidad que encubre un negocio jurídico distinto al que informa realizar. O sea, está realizando actividades fuera de su objetivo social. Otro punto, cuando exceda el 30% del gasto total anual de la entidad, destinado para realizar pagos de nómina a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales. Vamos a, bueno, en este caso, las entidades deben tener ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VTs, unidad de valor tributario. Bueno, un ejemplo para esto, la VT, bueno, 3.500 VT en el año 2019 correspondía aproximadamente a 120 millones de pesos. Eso quiere decir que si la entidad gastaba más de 36 millones de pesos generando los pagos de nómina de los cargos directivos y gerenciales, será excluida del régimen tributario especial. Bueno, esta exclusión se realizará previo a una verificación que realice el área encargada de la DIAN, que sería fiscalización tributaria de la DIAN. Entonces, la cooperativa adicionalmente que no cumpla con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y aquellas establecidas en el artículo 19 raya 4, las cooperativas que destinen el excedente o el beneficio neto en todo o en parte en forma diferente a lo establecido a la legislación cooperativa vigente, adicionalmente que no presenten o presenten de manera extemporánea su declaración de impuestos sobre la renta y complementarios por 3 años grabables durante un periodo de 10 años. Esto quiere decir que si en 10 años 3 o más de 3 de sus declaraciones de impuestos sobre la renta fueron presentadas de forma extemporánea, se procederá a retirar a excluir como tal la entidad del régimen tributario especial. Adicionalmente, otra causal de exclusión es cuando se incumplan las restricciones establecidas en la normatividad cooperativa vigente, en especial lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 79 del 88 y el artículo 13 de la ley 454 de 1998. Como última causal de exclusión, tenemos que las entidades mencionadas en el artículo 19 raya 4 del estatuto tributario que no hagan oportunamente su proceso de actualización del registro web anual, como cualquiera se reclasifican, pasarían en el RUT, en el registro único tributario, no va a registrar la responsabilidad 04, que es la responsabilidad del régimen tributario especial, sino la responsabilidad 05, correspondiente al régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios. Y en este caso, pues deberían nuevamente presentar una readmisión para volver a pertenecer al régimen tributario especial. Bueno, una vez se determine la causal de la exclusión que incurra la entidad que pertenece al régimen tributario especial, el funcionario competente expedirá un respectivo acto administrativo y su clasificación en el RUT, su reclasificación en el RUT, como responsable del régimen ordinario y del impuesto de recta. Como ya lo mencioné, se procede a generar el cambio de la responsabilidad 04, la 05 en la casilla 53 del RUT. Quiero aprovechar este espacio para poder aclarar los conceptos de exclusión y reclasificación. Entonces, la exclusión se da por situaciones taxativas en la ley, el mal uso de la figura del sector cooperativo, en el cual la DIAM procede a pronunciarse a través de un acto administrativo, no solo en el momento de presentar la solicitud de calificación o readmisión, sino el área de fiscalización. De hecho, tiene tres años para generar alguna verificación y puede que en esta verificación se haya encontrado alguna anomalía y proceda a generar una exclusión del régimen tributario especial. La reclasificación es un acto de oficio que hace la DIAM. Este lo que realmente hace es cambiar la responsabilidad en el RUT, responsabilidad 04 a la 05. Esta reclasificación no va a través de un acto administrativo. Al contribuyente no se le va a notificar este cambio. Por eso, pues, aprovechamos este espacio de antemano para invitarlos a que estén muy al tanto de las fechas estipuladas por la ley para realizar todos los trámites y tener mucha precaución a adelantar el proceso en debida forma. Bueno, entonces, esta fue como tal la información acerca de la readmisión. Ahora voy a proceder nuevamente a darle la palabra a la doctora Uymelda Pimienta para que ella pueda proceder con el proceso de actualización del registro web anual. Uymelda Pimienta Quintero, funcionaria de la Coordinación Control Extensivo de la DIAM, con 15 años aproximadamente de experiencia en esta entidad, abogada de profesión, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre y especialista en Gestión y Control Tributario de la Universidad del Magdalena. Sin más preámbulos y de acuerdo a como lo estaba informando Juan David hace un momento, vamos a continuar con la parte del proceso de actualización del registro web, de lo concerniente a todo el proceso que deben adelantar las entidades sin ánimo de lucro con el fin de continuar dentro de dicho régimen tributario especial. Ya nos quedó como claridad de cuáles son los procesos que se deben iniciar para ingresar al régimen tributario especial, que son calificación y readmisión de acuerdo al tipo de entidad. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro que se encuentren ya clasificadas, es decir, que estén dentro, que sean pertenecientes al régimen tributario especial, el paso que deben adelantar es presentar anualmente el proceso de actualización del registro web. Es un proceso obligatorio para todas las entidades que se encuentran dentro del régimen tributario especial, deben adelantarlo anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año, es decir, hasta más tardar, el 31 de marzo de cada año, deben presentar el proceso con qué fin, con el fin de continuar perteneciendo al régimen tributario especial, tanto las entidades sin ánimo de lucro como las entidades del sector solidario, para continuar dentro de este proceso. Digamos que ya estas diapositivas ya se les parecen un poco conocidas, y digamos que retomando todo lo que tienen que hacer, hay que tener muy en cuenta que hacer una actualización, como su nombre lo dice, es refrescar un poquito la información con la que ya cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de que puedan continuar. ¿Qué pasa con el proceso de actualización del registro web? El registro web tiene una particularidad, que es que hay algunos documentos que si no surtieron ninguna modificación con relación al proceso que se realizó el año anterior, bien sea calificación o readmisión, debidamente autorizados mediante un acto administrativo, o haya realizado el proceso de actualización el año pasado, lo consiguiente es seguir realizando el proceso de actualización del registro web anualmente, y debe verificar muy bien que cumpla, al igual que los otros procesos, con el lleno de todos los requisitos y presentar la documentación necesaria, la cual está establecida en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario. Al igual que en los anteriores procesos que ya vimos con mis compañeros, pues se debe definir la denominación, la identificación del domicilio de la entidad, en este caso la descripción de la actividad meritoria, hay que tener muy en cuenta que para el caso de las entidades del sector solidario, corresponde a la descripción del objeto social. Hay otro punto que hay que hacer una salvedad, que es en el monto y el destino de la reinversión del beneficio neto o excedente, en el caso de las entidades del sector solidario, se refiere a la aplicación del excedente de conformidad con la normatividad cooperativa o la ley cooperativa vigente. El monto y el destino de las asignaciones permanentes no aplica, ese es un requisito que no es aplicado y de acuerdo a lo establecido en el decreto 2150, no aplica para las entidades del sector solidario. Los nombres e identificación de las personas que ocupan los cargos direccionales y directivos o de control, si ya estamos dentro del proceso de actualización y esa información no tuvo modificación con relación a la presentada el año anterior, no es necesario volverla a cargar, no necesita, si no hubo ningún tipo de modificación. El monto total de los pagos salariales de los miembros del cuerpo directivo hay que tener en cuenta y la norma así lo establece, es sin discriminar los pagos individuales. Los nombres e identificación de los fundadores también, si regularmente siguen siendo los mismos, no surge, si no surte ninguna modificación con relación al proceso adelantado en el año anterior, pues no debe volver a colocar esa información. Ya las otras son el monte del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. En caso de recibir donaciones, y de acuerdo a un pronunciamiento que se manifestó la Corte Constitucional en enero del año 2020, estableció que en las donaciones no se debe identificar o especificar el nombre de la persona o la entidad que realiza la donación. Ese pedacito de identificación del donante, esa partecita, la declaró inexequible, sin embargo, dejó exequible el resto del numeral 9 del artículo 364-5, que es que la demás información de las donaciones sí se debe seguir reportando, que son especificar el monto, la destinación y el plazo proyectado para el gasto o para la inversión. El informe anual de resultados, que en el caso de la entidad del sector solidario, corresponde al informe de gestión, los estados financieros del año inmediatamente anterior, el certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta. Aquí es importante hacer claridad que, teniendo en cuenta que el proceso de actualización del registro web debe llevarse dentro de los tres primeros meses de cada año, resulta que no se ha presentado todavía la declaración de renta del año grabable en el que se está presentando el proceso de actualización. Así las cosas, la norma y el decreto 2150, así lo establece, simplemente se debe colocar la información de la declaración de renta presentada en el año anterior. Y por último, los recursos de cooperación internacional, los reembolsables que reciban o que ejecuten. Ya nos hemos familiarizado con esta diapositiva, con esta imagen, que es la línea del tiempo de cómo se prepara la información y qué recorrido lleva antes de ingresar a la sustanciación o antes de que la administración tributaria pueda definir su situación de fondo. En este caso, permanece igual. La única diferencia, y ese es un punto importante también al cual hay que hacer claridad, es que en los procesos de actualización del registro web, cuando finaliza toda la parte de la publicidad, hay que recordar que este es un proceso, y así lo estableció el legislador, que es un proceso transparente, público, con el fin de que todas las personas de la sociedad civil puedan ingresar, revisar, levantar la mano y decir, esta persona está llevando bien su tarea o esta no está llevando bien la tarea, no está manejando bien las donaciones o está utilizando los recursos que le han sido donados para otras situaciones. En este caso, el proceso de actualización del registro web, a diferencia del proceso de calificación y de readmisión, no requiere de un acto administrativo por parte de la administración tributaria. Hay muchas entidades que en este momento se preguntarán, bueno, ¿yo cómo hago para verificar si efectivamente mi actualización quedó bien, si ya está en las bases de la DIAN? No se preocupen. Lo que sí se debe ser muy conscientes y deben ser verificar muy bien al momento de realizar la presentación del proceso de actualización del registro web que salga la marca de agua presentado, que eso es lo que confirma que el proceso se ha presentado de manera exitosa. De lo contrario, si usted ve que dice borrador, verifique bien todo el proceso como lo adelantó hasta que pueda quedar presentado. Ese, digamos, que es su pasaporte, esa es su constancia de que el proceso se encuentra presentado de manera correcta y no debe esperar ningún acto administrativo por parte de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque así lo definió la norma. Para este tipo de procesos comunes, una solicitud como tal, sin un recorderis o una membresía gratuita, para continuar dentro del régimen tributario especial, lo que debe hacer es verificar que año a año se encuentre de manera correcta presentada el proceso de actualización del registro web. Sin embargo, todas las bases, la información que ha sido suministrada por las entidades sin ánimo de lucro, en cada uno de los procesos queda guardado y en cualquier momento la administración tributaria, a través de sus facultades de fiscalización, puede realizar las auditorías o las investigaciones pertinentes o un control posterior a todas esas o a un grupo de estas entidades sin ánimo de lucro que están dentro del régimen tributario especial. ¿Qué debemos tener en cuenta del régimen tributario, del proceso de actualización del registro web del régimen tributario especial? Tener en cuenta que se presenta de manera anual dentro de los tres primeros meses de cada año, con el fin de continuar. Si se presentaba hasta el 31 de marzo y el 1 de abril me acordé, pues qué pena, ya no puede volver a presentar el proceso de actualización. Sin embargo, la puerta no está totalmente cerrada. Hay una posibilidad que la entidad pueda volver a pertenecer al régimen tributario especial dentro de esa vigencia, dentro de ese año para el cual no presentó el proceso de actualización. Puede, ya sea con los dos caminos que vimos anteriormente, sea la calificación o sea la readmisión, presentar nuevamente el proceso para poder ingresar otra vez al régimen tributario especial. Recordar que la administración tributaria no genera acto administrativo para decidir de fondo el proceso de actualización del registro web y que debemos ser muy juiciosos al momento de presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios. Debemos presentarla dentro de los plazos estipulados por el gobierno nacional. De lo contrario, podemos ser reclasificados al régimen ordinario y ser tratados como una sociedad comercial y se actualizará el RUT a la responsabilidad 05, que es la del régimen ordinario. Ya cerrando un poco el ciclo de la parte del régimen tributario especial, de todos los procesos, documentos, términos y demás que debemos realizar para pertenecer o continuar dentro de dicho régimen, ya vamos a abarcar un poco lo relacionado como qué medidas ha tomado el gobierno nacional con relación a las entidades sin ánimo de lucro que se encuentran dentro del régimen tributario especial y la pandemia. Digamos que en primera medida, a partir del decreto 438 del 19 de marzo del 2020, se amplió el plazo para presentar el proceso de actualización del registro web. Esta era una inquietud que se había manifestado en muchas ocasiones por todas las entidades sin ánimo de lucro que decían, si estamos en confinamiento, estamos en un aislamiento obligatorio, no podemos realizar las asambleas, no se pueden aprobar los estados financieros, no se podían realizar muchos trámites de los cuales son necesarios para presentar su proceso, pero se necesitaban en algún momento realizar algunas reuniones de manera presencial. El gobierno nacional, pensando en todo eso y en las medidas en que se ha tomado durante la emergencia, pues decidió ampliar el término hasta el 30 de junio del año 2020 con el fin de que las entidades, ya sea por algún medio tecnológico, puedan realizar sus asambleas o puedan adelantar alguno de sus procesos y antes del 30 de junio del 2020 puedan presentar el proceso de actualización del registro web con el fin de continuar dentro de este régimen tributario especial. Con el fin de continuar, ya le voy a permitir la palabra a mi compañero Germán Flores, quien va a hablar de los otros alivios tributarios o medidas que ha tomado el gobierno nacional durante esta pandemia. Gracias. Perfecto. Entonces, para iniciar como tal, hablar un poco, socializar un poco el decreto 530 de 2020, es importante recordar para ustedes, las entidades sin ánimo de lucro, que para el Estado colombiano y la administración tributaria, la labor que ustedes, la CESAL, realizan, pertenecientes al régimen tributario especial, es una labor fundamental para el desarrollo social en temas de educación, temas de salud, temas de cultura, entre muchas más. Estas labores benefician directamente a poblaciones vulnerables a las que el Estado no tiene acceso por cualquier dificultad que sea presentada. Por esta razón, es vital que el Estado apoye y facilite la labor de cada una de las entidades sin ánimo de lucro y entidades del sector cooperativo en sus actividades de desarrollo y aún más para poder mitigar, para poder contrarrestar esta crisis que dio lugar a la emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional que estamos viviendo actualmente. Entonces, en esta sección vamos a hablar del beneficio de la extensión transitoria del gravamen a los movimientos financieros y a las donaciones que no se considerarán venta. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Germán Flores para que él inicie en la primera parte de la información. Muchas gracias, Juan. Como bien decía mi compañero Juan, hay una situación que se genera con esta medida y es dar ese beneficio y evitar un poco el detrimento de ese recurso tan importante que se necesita en este momento de pandemia y se pensó en la situación del gravamen al movimiento financiero o el conocido 4x1000. Este beneficio, esta extensión transitoria al gravamen de los movimientos financieros se da con el ánimo de hacer uso exclusivo de los dineros para la mitigación de la situación que se está dando en este momento. Entonces, es importante tener en cuenta que lo que se quiere es que los retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial sean eximidas sus cuentas corrientes o ahorros de este gravamen al movimiento financiero. Es necesario también tener en cuenta que son cuentas de ahorros o corrientes y máximo dos cuentas bancarias por entidad. Entonces, si una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial tiene seis cuentas en tres diferentes bancos, solamente podrá hacer uso de este beneficio la marcación de la extensión del gravamen financiero a solamente dos cuentas. ¿Correcto? No por banco, sino a nivel general. Dos cuentas de la entidad. Bien. Para esto se debe generar un requisito muy sencillo realmente. Es una documentación muy sencilla que debe dar, que debe generar la entidad y es enviar una carta dirigida a las entidades financieras donde tienen sus cuentas. Es importante tener en cuenta que el uso de esta exención al gravamen de movimientos financieros es exclusivo para mitigar para mitigar la situación que se da con la emergencia económica y social del COVID-19. no tiene otra función no para su desarrollo normal, no para cuentas de nómina, no para ninguna otra situación, sino para la ayuda a la mitigación de la emergencia económica y social. Para esto se requieren, se necesitan unos requisitos. Si me ayuda Juan, por favor con la siguiente slide. Bien, estos requisitos son formales, es una carta que se debe diligenciar, se solicita por escrito a la entidad bancaria que marque su cuenta corriente o su cuenta de ahorros para que aplique la exención manifestando bajo gravedad de juramento que el retiro de las cuentas corrientes y o de ahorros a marcar serán utilizadas únicamente para beneficiar la población vulnerable. El segundo requisito y este es con la bien es informarnos a la coordinación de control extensivo de obligaciones dentro de los 15 días siguientes a esa solicitud que le hace a la entidad financiera indicarnos hacernos llegar ese documento que le hizo llegar o el recibido que le dio la entidad financiera. ¿Correcto? Y finalmente una vez termine la declaratoria de la emergencia nacional deberán las entidades sin ánimo de lucro de nuevo hacer llegar a la coordinación de control extensivo el documento el balance general de los retiros y uso de identificación de esos dineros la utilización que se dieron y el manejo que se dio de esos dineros fiscalización de nuevo una unidad interna de la ODIAN va a hacer todo todo el seguimiento va a hacer todo el mecanismo de control en movimiento de ese dinero los invitamos a que esta información que les comento primero que nos comuniquen una vez hagan la solicitud al banco y una vez termine la emergencia sanitaria nos dirijan esta documentación que se requiere en formato pdf en un peso no mayor a 3 megas al correo electrónico de la coordinación y este es cohort raya al piso control raya al piso ext raya al piso o bl arroba dian.gov.co es muy importante porque es uno de los requisitos para tener este beneficio tributario del grado de este este beneficio a los grado del movimiento financiero entonces es necesario tener en cuenta este es un modelo que se realizó que la coordinación realizó para que las entidades nos hagan llegar esta documentación correcto es muy sencillo como les comenté junto con la carta y el recibido de esa carta de la entidad financiera van a diligenciar este formulario simplemente se requiere el nombre en razón social de la entidad el NID la ciudad representante legal fecha de la solicitud o del reporte datos de la primer cuenta tipo de cuenta ahorros o corriente la entidad financiera el número de cuenta y así con dos cuentas como se indicó anteriormente doy paso a otro artículo que trae este decreto de beneficio para que lo conozcan y tengan mayor información bueno el artículo 3 de este decreto 530 del 2020 aporta la información correspondiente a las donaciones que reciben las entidades sin ánimo de lucro en donde no se van a considerar venta esto este efectivamente este beneficio se presta se brinda por el tiempo que perdure el estado de emergencia nacional para efectos del impuesto sobre las ventas las donaciones o cualquier otro acto que implique la transferencia de dominio a título gratuito de bienes esto que quiere decir aclarando conceptos la donación consiste en transferir un título gratuito el dominio de un bien por el cual conforme lo que menciona el artículo 616 raya 1 del estatuto tributario se hace necesario expedir la factura aun cuando el valor de la operación sea 0 pesos de acuerdo resulta que por el tema de que el IVA se aplica a la transferencia del dominio a la donación si están obligados a facturar pero si es a una entidad que pertenece al régimen tributador especial no tiene esa obligación listo los bienes comprendidos dentro de este tratamiento especial de que trata el presente artículo son los bienes para el consumo humano para el consumo animal vestuario elementos de aseo medicamentos para el uso humano o materiales de construcción y dispositivos médicos siempre y cuando se destinen única y exclusivamente para conjurar para mitigar las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia económica social y ecológica en nuestro territorio nacional adicionalmente esta disposición no aplica para donaciones de bebidas embriagantes de cualquier tipo por último no será aplicable cuando el beneficiario de la donación o transferencia a dominio a título gratuito tenga un vínculo o alguna relación económica del donante entonces el beneficio que trae este decreto 530 lo que dice es que no se considerarán venta para efectos de IVA es decir no se debe facturar internamente por temas contables el donante deberá llevar una nota contable para descargar la mercancía del inventario el artículo 421 del estatuto tributario considera venta la transferencia del dominio de un bien ya sea a un título oneroso o a título gratuito por lo que el hecho de transferir gratuitamente o entregarlo en una donación esta mercancía no afecta para nada el concepto de venta y con ello la obligación de facturar de generar y de cobrar el IVA en caso de ser una mercancía grabada de dicho impuesto básicamente esta es la importancia que tiene el decreto 530 en este artículo número 3 en donde se estableció que para las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial en tiempos de coronavirus la donación no va a ser considerada una venta bueno esto sería la información correspondiente al decreto 530 con respecto al beneficio de la exención transitoria del grámin a los movimientos financieros y con respecto a los IVAs que no se considerarán venta las donaciones que pena que no se considerarán venta entonces agradezco su tiempo procedo a darle la palabra al siguiente expositor gracias Juan correcto para finalizar voy a hacer la exposición realmente muy corta y sustanciosa que tiene que ver con el decreto 639 del 2020 este decreto 639 del 2020 traba consigo el objeto de crear el programa de apoyo al empleo formal lo que se crea es un fondo para apoyar a las personas jurídicas en sus pagos de nómina con ciertas limitantes con ciertos requisitos este es un programa que no atiende la administración tributaria es un programa que se hace a través de las entidades financieras correcto nosotros la traemos a colación porque el sector de entidades sin ánimo de lucro tienen acá una particularidad y una facilidad adicional en los requisitos este este beneficio viene a acompañar y a apoyar a las empresas que vienen en decaimiento desde el inicio de la emergencia social y sanitaria del COVID-19 por el COVID-19 para que se apoyen en este en este en este decreto para que salgan avante un poco de la situación o crisis coyuntural que se está dando actualmente les comentaba les comentaba de los requisitos vienen los requisitos en que están enumerados en 5 hayan sido constituidas antes del 10 de enero del 2020 empresas no nuevas no creadas posterior a esta fecha entidades que cuenten con registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el año 2019 estos requisitos únicamente aplican para las personas jurídicas constituidas en los años 2018 y anteriores que demuestren la necesidad del aporte estatal al que se refiere el artículo primero y certificado certificando una disminución de hasta el 20% o más en sus ingresos no hayan recibido el aporte que trata el presente por tres veces ok este es un aporte este es un beneficio de hasta por tres veces tres ocasiones en el tiempo tres meses solamente si alguien ya tuvo este aporte recibió esta ayuda por tres veces consecutivas o discontinuas no podrá hacer uso de nuevo de este beneficio finalmente no hayan estado obligadas en los términos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo octavo del presente decreto a restituir el aporte a partes de este decreto encontramos unas causales para hacer la devolución de los dineros por unas situaciones muy puntuales tienen que ver con evasión y demás situaciones un poco complejas finalmente y dando un poco la actualización de este decreto de este decreto 639 se expidió apenas el día de ayer el decreto 677 del 2020 y modificó este parágrafo primero indica las entidades sin ánimo de lucro no deberán cumplir con el requisito establecido en el numeral 2 de este artículo en su lugar deberán aportar simplemente la copia del registro único tributario en todo caso sólo podrán ser beneficiados del programa las entidades sin ánimo de lucro que estén obligadas a presentar declaración de renta o en su defecto declaración de ingresos y patrimonio así como información exógena en medio magnético para el año grabable 2019 entonces las entidades sin ánimo de lucro no deben contar con registro mercantil todos entendemos que una entidad sin ánimo de lucro no necesariamente tiene este documento pues no se crean de la misma forma que una entidad comercial normal y simplemente con la copia del registro único tributario podrán hacer la solicitud de este beneficio bien este beneficio trae consigo una situación muy puntual para que se entienda este beneficio como recuerden es para estas entidades que al menos sus ingresos han disminuido en un 20% o más y lo que necesitan es un aporte para el pago exclusivamente de nómina el apoyo es exclusivamente para el pago de nómina y será entonces para hasta el 40% de un salario mínimo integral para cada uno de sus empleados ¿correcto? no es el 100% de esto es una duda que se generalizó y es que simplemente el estado iba a hacer aporte del 100% del salario de todos los empleados de estas empresas que encontraran con esta dificultad no es así es el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente y finalmente es necesario tener en cuenta que este es una solicitud que se debe tramitar ante su entidad financiera donde usted como persona jurídica como empleador tiene su cuenta de nómina es allí donde deberá hacer una postulación con unos requisitos que mencionamos más unos adicionales que debe cumplir formales y materiales de la entidad para que pueda acceder a este beneficio sin más este es en la actualidad los decretos que el gobierno nacional ha expedido con el fin y con el ánimo de dar más apoyo a estas entidades tan importantes del sector solidario y del régimen tributario especial muchísimas gracias a nuestros compañeros de la DIAN entendemos que este es un tiempo corto para poder profundizar en todos los temas resumiendo un poco lo que ellos han expuesto en cuanto al procedimiento para el régimen tributario especial se habló de que deben hacer las organizaciones para el proceso de calificación actualización y readmisión y conjunto a esto se habló de tres beneficios o tres alivios tributarios que se han dado en primera medida es la ampliación para la actualización para ingresar al régimen tributario que se da hasta el 30 de junio segunda medida la exención del impuesto de 4 por mil para las entidades que cumplen los requisitos y por último el decreto 639 que habla del programa de apoyo al empleo formal en este momento pues estamos recogiendo todas las inquietudes todas las preguntas hay muchísimas según la metodología que habíamos expuesto vamos a darle ahorita paso al gerente general de la cooperativa financiera de Antioquia y luego entramos a hacer a desarrollar todas las preguntas algunas las estamos contestando por el canal que las están haciendo sea por youtube o sea por facebook y en este espacio en el que estamos todos procuraremos contestar las preguntas de mayor relevancia obviamente todas son importantes pero vamos a hacer un pequeño film entonces le doy la bienvenida y el saludo al doctor Jorge Alberto Corrales gerente general de la cooperativa financiera de Antioquia que nos va a hablar desde su quehacer desde lo que concierne a la actividad de esta cooperativa que ha realizado desde su organización para mitigar estos efectos de la pandemia y que medidas también van a seguir tomando entonces doctor muchas muchas gracias bienvenido y el micrófono y la cámara es suya muy buenas tardes para todos a mis compañeros de panel a Rafael y a todo el equipo de la UAEOS que realmente es una un acierto que hagamos este tipo de eventos porque finalmente son muchas las inquietudes que se generan lo primero pues agradecerle al equipo de la DIAN la verdad uno tomando o retomando lo que cantaba Germán a la última de la presentación las cooperativas financieras y las de ahorro y crédito con el decreto de ayer fuimos autorizadas para poder gestionar a todas las entidades sin ánimo de lucro y empresas que tengamos vinculadas para que a través de nuestras cuentas de ahorro puedan acceder a los beneficios del decreto 639 y el 677 entonces acérquense a su cooperativa a su entidad que allí les vamos a dar todo el entendido de cómo trabajar esto es una coyuntura compleja queremos contarles entonces qué estamos haciendo desde CFA cooperativa financiera digamos que nosotros hemos visto esta esta crisis humanitaria como una maravillosa oportunidad somos conscientes de que indudablemente va a haber mucha afectación de hecho es paradójico que por ejemplo las cooperativas no podamos hacernos ese beneficio de las nóminas porque como saben el gobierno nos solicitó apoyo y lo hemos dado de poder generar generar alivios que en este caso en el caso de CFA han sido de hasta el 52% de la cartera se han otorgado alivios de dos meses con periodo de gracia y eso pues significa que causamos los ingresos pero no hemos recibido la plata entonces no tenemos cómo demostrar que nuestros ingresos se hayan disminuido porque un efecto contable es que aparentemente los hemos recibido todos cuando esa realidad al mes de junio o julio no va a ser la misma y ahí vamos a encontrarnos con una situación más compleja pero bueno es parte de lo que hemos visto es parte de la construcción del sector y por eso nosotros desde CFA el Consejo de Administración y la gerencia y su equipo de jefaturas creamos un comité de emergencia que es lo que y quiero como primer mensaje para todos en esto hay que tratar de establecer equipos de trabajo uno tenía que ver con el comité de emergencia global y ese comité de emergencia crear equipos que se encarguen de ciertos temas en el caso nuestro creamos tres equipos claros un equipo de estabilización encargado de todo el tema de la liquidez en esta situación lo más importante y lo más relevante una cosa que mencionaron a mí en primer semestre de contadoría pública y en los primeros niveles de especialización en finanzas y bancas es que las empresas se mueven por la caja no por el PIG entonces la liquidez es fundamental nosotros hemos venido fortaleciendo hoy estamos entregando recursos de capital de trabajo solamente para con organismos de segundo piso Juan Paul de Espinagro tenemos un fortalecimiento de la gestión de cobro aquella cartera que no recibió hay que estar pendiente de ella monitorearla gestionarla buscando incluso que muchos recursos muchos recursos humanos de otras áreas que no no tuvieron o no no tienen hoy una dinámica importante se orienten a la gestión de cobranza les tuvimos que desarrollar nuevas competencias nuevas habilidades y ya hoy digamos que a abril hay un dato muy interesante del 100% de la cartera que no recibió alivio recibimos incluso el 107 porque recuperamos cartera incluso antigua vencida eso muestra que hubo un trabajo importante en esto ya les decía seguimos prestando plata seguimos apoyando el campo seguimos apoyando los pequeños productores con recursos de segundo piso bancos de Espinagro hemos entregado alivios aquí les cuento 13.372 asociados nuestros de más o menos 37.000 deudores por 214.000 esto significa 52.3 de solicitudes de alivio de la cartera nuestra cuál es la incertidumbre que tenemos hoy de estos 214.000 se siniestrará el 10 el 20 el 30 no sabemos porque realmente hoy estamos en esa gestión no vamos a esperar a que termine el periodo de gracias sino que vamos a ya estamos gestionando con ellos llamándolos visitándolos viendo qué necesidades tienen qué opciones tenemos de reactivación y ahora les cuento en qué va ese proceso y acciones internas también el fortalecimiento nosotros lo que es la provisión de cartera incluso tomó una decisión con cierre a diciembre de fortalecerla con facultades de asamblea general porque creemos que iba a haber un impacto significativo en la cartera de la cooperativa ¿qué tenemos como respaldo? yo creo que esto es un mensaje de que hay que generar en el caso de la CESAL en el caso de muchas organizaciones tener reservas y reservas de asignación permanente o puntos de asignación permanente que permitan solventar situaciones de futuro nosotros hoy tenemos provisiones de cartera de 35.000 millones reservas por 24.000 un capital propio de más de 2.200 y bueno el excedente de 2020 a abril está en 3.579 como les digo esto está digamos supuestamente causado por cartera que según la contabilidad está recibiéndose pero que los grupos no han llegado porque están en periodo de gracia tenemos entonces alrededor de 64.000 millones de pesos disponibles para como respaldo a esta situación que puede ser entonces yo hago el siguiente ejercicio de esos 214.000 si se me va el 10% son 21.000 si se me va el 20% son 42.000 si se me va el 30% me llega a consumir esto entonces es como como blindamos estas organizaciones esto me muestra la capacidad que tiene ese EFA de absorber ese impacto y bueno esperamos no tener que llegar a estos niveles después de de este escenario sin embargo pues hay que hacer producciones otra invitación que les hago yo a ustedes toda la cesal hay que adelgazar adelgazar la estructura hay que revisar como ingresos costos y gastos uno normalmente veníamos armando nuestras empresas dependiendo de esa estructura de costos y gastos y decíamos bueno con esto producimos tanto ahora hay que pensar al revés los ingresos que se van a recibir son cuánto con base en eso qué estructura podemos soportar entonces estamos haciendo escenarios como les decía con una pérdida del 10 del 20 del 30% de esto que nos daría y a partir de ahí revisando presupuestos entonces tenemos que empezar incluso no vamos a esperar a que a que se se haga efectivo este proceso de la siniestralidad de la cartera sino que desde ya hemos recibido y revisado muchos conceptos de gastos no hemos vacantes nos han suplido gastos de viaje representación gastos comerciales toda una serie de revisión de cada una de las áreas para que esto y les cuento una particularidad pues que que está en el radar y yo creo que está en el radar de muchos colombianos nosotros estamos preocupados por los pequeños comerciantes pero cuánta gente va a perder el empleo cuántas de las empresas no van a soportar con base en sus ingresos la estructura que tienen entonces también estamos revisando nuestra estructura y esa estructura tendrá que mirar y tendrá que tener una modificación dependiendo del concepto de ingresos que podamos tener a partir del mes de agosto más o menos que tengamos un panorama más claro en recurso humano la cooperativa garantizó la estabilidad de sus 527 empleados hoy todos están vinculados recibiendo un salario normal si nos cogió digamos en dos en dos caminos que veníamos andando de manera adecuada y correcta nos lo demuestra esta esta adversidad veníamos con teletrabajo nosotros ya teníamos 24 empleados el año pasado íbamos para este año 80 mire ya donde vamos 147 eso traduce que por lo menos veníamos preparados y que ya el tránsito no fue tan complejo y todas las medidas de bioseguridad y estacionamiento recuerden que estas entidades fueron catalogadas como servicios básicos y por eso estamos atendiendo desde el primer día de cuarentena inicialmente en horario especial hoy ya con horarios normales todas las oficinas ese fue el primer equipo entonces de estabilización desde lo financiero desde el proceso desde colocación de recursos de talento humano y tenemos un segundo equipo que es un equipo de futuro que yo lo llamo DPB desarrollo de propuestas de valor que hoy me está revisando conceptos como este es el segundo camino que veníamos transitando nosotros ya tenemos más de 110 redes de productores que hoy le vendemos a la cooperativa de consumo en Medellín que hoy le venden a muchas superficies e incluso vamos a hacer una conexión con la plaza mayorista de los pequeños productores que puedan sacar su cosecha y que la puedan comercializar con el apoyo de nuestra fundación y de la cooperativa sin tener que pasar por intermediarios entonces redes y constelaciones surge como una alternativa que nosotros venimos hablando hace tres años pero que es una realidad hoy para Colombia y para el mundo y cuando hablo de constelaciones aquí en redes caben los circuitos económicos y las constelaciones como articulamos las necesidades básicas de nuestra gente educación recreación alimentación vivienda y podemos armar un circuito económico y cerrar todo el flujo de recursos a través de la cooperativa o del sector cooperativo en tecnología e innovación pues ya nos tocó también caminar rapidito CFA móvil la oficina virtual pagos por botón de pagos las intercooperativas y corresponsables comisionamos la idea es que el sector cooperativo va a llegar el sector cooperativo para ustedes va a tener va a tener la posibilidad de tener la red más grande de este país hoy tenemos 540 oficinas en red en línea que ni siquiera ACH lo ha podido hacer y vamos a través de corresponsables ampliar mucho más esa capilaridad de interconexión y de poder llegar a las zonas donde el sector financiero traicionando a los intereses llegar incluso parte de esto es que escuchaba yo al superintendente financiero que la banca ha recibido un 25% de alivio nosotros hemos recibido un 52% eso que traduce que nosotros estamos llegando a la base de la pirámide que nosotros estamos llegando a las zonas y tenemos la capilaridad de llegar a regiones donde la banca no le interese y no ha llegado entonces creo que ese es uno de los aspectos importantes ya estamos en desarrollo de autogestión de crédito que la gente pueda a través de un dispositivo móvil o un dispositivo electrónico poder gestionar su propio crédito estamos para ello trabando identidad digital hay que fortalecer la base social yo creo que las entidades tienen que articularse alrededor del modelo cooperativo del modelo de fondos de empleados del modelo mutual para que tengamos la fortaleza suficiente yo estoy viendo con preocupación que la banca tradicional está negando el acceso a muchas entidades incluso a nosotros como financieras les cuento una historia del BBVA al principio de la pandemia pues yo me moví rápidamente a desembolsar cupos para tener la disponibilidad y estas son fechas que el BBVA dice no estamos evaluando y con reciprocidades importantes allá nuestras entonces si una cooperativa como la nuestra que tiene más de 50 y 100 mil millones de recursos disponibles no es sujeto yo no me imagino aquellas cooperativas más pequeñas que no tienen esa fortaleza esa capacidad entonces hay que fortalecer nuestra base y ahí caen ustedes todas las entidades y lógicamente revisar la planación el mundo cambió cambiaron muchos modelos de visión el cooperativismo cobra y el modelo asociativo cobra una relevancia fundamental y ahora lo van a ver en lo que es el equipo de estabilización para nosotros el modelo cooperativo va a ser una alternativa y la educación financiera es lo que vamos a tener que trabajar muy fuertemente y un tercer equipo el equipo de recuperación donde estamos mi gente al lunes me debe tener un plan de reactivación es decir que hay allá que actores tenemos cuáles son las acciones que podemos articular productores con comerciantes con tiendas minoristas el municipio los hospitales consumo consumo local que permita la reactivación del municipio ya tengo equipo local ya tengo en cada oficina entonces el director el asociador operativo y el comercial los tres formando un equipo para identificar esto para compartir con los alcaldes y ayudarles a reactivar esto hoy es realidades el municipio del Vigado y ahora firmen del municipio de Río Negro hicieron convenio con nosotros donde ellos pusieron una plata para comer intereses de créditos hasta 15 millones en el municipio del Vigado con 6 meses de periodo de gracia que los paga el municipio de esos mil millones que destinó nosotros ponemos el capital también en periodo de gracia para que la gente en 6 meses logre reactivar si logre recuperar su condición y su capacidad de producir y tenemos planes de articulación yo creo que salido lo local una vez se levanten las fronteras podamos trabajar lo regional lo nacional y ahí tengo un equipo central aquí que hace parte de este modelo de redes tengo entonces la fundación tengo el área de redes de la financiera buscando como articulamos esto esto que es local con lo regional como productos entre zonas los podemos trabajar y los podemos comercializar y que ojalá esos recursos no salgan del sector social del modelo de entidad sin mínimo de lucro que yo elegí a una cooperativa o viceversa o a una asociación mutual o a una asociación de productores como logramos cerrar el circuito económico entonces digamos que este es lo que hoy estamos trabajando muy fuerte no esperando a que termine el aislamiento obligatorio sino desde ya trabajando y buscando con esos alcaldes que hoy no tienen COVID cómo empezar ese proceso de reactivación y con aquellos que lo tienen pues cómo hacer el esquema gradual de poder activar mucho de la economía local entonces eso estamos trabajando y la cooperativa contarles por último que hemos entregado mil mercados a familias de empleados a independientes informales mayores de 70 años esta gente son muchos de esos 212 mil millones son muchos los que hacen parte de este proceso que viven del día a día que se rebuscan en actividades muy informales y les estamos apoyando entregamos mil trajes de dotación al personal de perdón aquí al personal de hospitales esos hospitales creemos que sea el primer frente de defensa de esta pandemia y entonces entregamos mil trajes a esos hospitales y algunos elementos como una cámara de atención hospital de Don Matías que nos permite tener una condición mucho más digamos solidaria y de apoyo a todas las comunidades entonces el mensaje final esto tiene que convertirse en una oportunidad tenemos que mirar cómo va a cambiar todo este el mundo el modelo el modelo de atención el modelo de reuniones el modelo de necesidades de nuestra gente y creo que a través de todo el tema de redes circuitos económicos y todo el tema de tecnología podemos desarrollar hasta ahí mi intervención y darles un mensaje pues de mucha fe mucha confianza que tenemos la capacidad estos modelos son muy resilientes son modelos que se han probado en todas las categorías de siniestros y de pandemias y creo que el modelo asociativo es la alternativa social por excelencia que permite la recuperación de lo local la recuperación del tejido social y creo que ahí estamos todos identificados muchas gracias y dispuesto a cualquier institución Doctor Corrales muchísimas gracias por su intervención muy concreta muy bien direccionada y realmente la labor que ustedes ejecutan hace honor a la economía solidaria vemos como todas sus actividades todo lo que hacen va encaminado al bienestar de las personas ha hablado usted de la liquidez que es algo que en este momento la economía necesita y que no tiene el modelo solidario ofrece una solución a este tipo de problemas en este tipo de conceptos el tema del trabajo en muchas empresas se ven abocadas a sacar personal usted por el contrario los ha mantenido aumentó el teletrabajo y así se da la mano también en esta situación a la comunidad colombiana un buen dato que usted da compara los alivios financieros que da la cooperativa en comparación a la banca tradicional mientras la banca tradicional da un alivio del 25% esta cooperativa y sus acciones dan alrededor del 50% es una diferenciación gigantesca y se nota que los recursos y las ganancias monetarias de este sector no se quedan en unas pocas manos sino en muchísimas más que es lo que busca el sector solidario también muy importante sus planes de reactivación en los municipios y esa labor bonita de hacer de entregar mercados a las personas más necesitadas bueno aquí terminan las intervenciones de nuestros panelistas sus temas pues el tiempo va avanzando vamos a abrir un espacio para contestar algunas preguntas como les había dicho yo en directo y las otras las contestaremos por por el chat o por el canal por el cual ustedes se hayan conectado hay varias preguntas voy a empezar voy a leer dos tres y las personas hay principalmente preguntas para la DIAN ya cada quien según el grupo lo contestará hay una hay una primera pregunta que fue de las primeras que hicieron perdón en toda la el foro nos escriben y nos preguntan respecto a los procedimientos de actualización qué pasa con los consejos tributarios el señor Fernando Rentería de la de Acabivir nos pregunta qué papel juegan los consejos tributarios en los procesos que establece la DIAN para el régimen tributario especial creo que nuestra compañera Obimelda va a ser quien contesta entonces le doy la palabra muy buenas tardes para todos mi nombre es Mónica Ramírez yo soy funcionaria de la DIAN frente al tema de los consejos comunitarios hay que hacer una claridad es que estos estados consejos comunitarios están especialmente creados para administrar los recursos y las propiedades de las comunidades negras que fueron establecidas mediante la ley 70 de 1993 entonces de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del estatuto tributario no son contribuyentes no son declarantes por lo tanto no es necesario que hagan ningún trámite de los que se han explicado en la tarde de hoy frente al régimen tributario especial deben con los documentos de constitución del consejo comunitario acercarse a la DIAN y verificar que la responsabilidad en renta no les esté figurando no es más lo que deben hacer porque estas personas jurídicas que son los consejos comunitarios son no contribuyentes no declarantes muchas gracias listo doctora Mónica muchísimas gracias por aquí tenemos otra pregunta rápidamente nos dicen pertenezco a una asociación que estuvo calificada con el régimen tributario especial pero en abril primero del año de 2019 no cumplimos a tiempo con la documentación de actualización y perdimos dicha calificación en enero 14 de 2020 nos llegó la circular anunciando dicha pérdida la pregunta es hasta cuándo podemos volver a solicitar calificación y es verdad que nos debemos quedar por un año en el régimen ordinario gracias Oscar UBIMEL la pimienta contesta esa pregunta con relación a las a las entidades que que no alcanzaron a presentar el proceso de actualización del registro web digamos que no van a quedar no no están excluidas hay que hacer una claridad en eso que no están excluidas del régimen tributario especial porque como lo indicamos en la charla solamente se excluyen a las entidades cuando están incursas en alguna de las causales de exclusión de la pérdida del beneficio del régimen tributario especial para esto aquellas entidades que no hayan presentado de manera oportuna el proceso del registro web pues pueden presentar el proceso de calificación si son una de las entidades del artículo 19 relacionadas en ese artículo o el proceso de readmisión si son una de las entidades del sector solidario que son las relacionadas en el artículo 19 raya 4 el proceso de calificación es un proceso que se puede presentar en cualquier momento que se debe tener en cuenta que la DIAN para la administración tributaria tiene un término para decidir de fondo esa solicitud de calificación o readmisión hasta de cuatro meses entonces digamos que lo importante o lo que se debe precisar acá es que se deben tomar se deben se debe tener en cuenta todos los requisitos alistar toda la documentación y presentarlo antes posible porque se deben resolver todas las solicitudes de calificación dentro de la vigencia en la cual fueron presentadas gracias muchísimas gracias subimelda por su respuesta ha sido muy claro tengo otra pregunta acá nos preguntan si no se ha hecho la asamblea en el caso de los organismos de segundo grado del sector cooperativo que la pueden hacer hasta abril y por lo tanto no se han aprobado el informe de gestión y los estados financieros que se adjunta compañeros de la DIAN muchas gracias Oscar este año por la situación de pandemia la situación es diferente porque este año tenemos plazo hasta el 30 de junio para presentar el proceso de actualización pero en un año corriente el plazo de acuerdo con la ley 18-19 y de acuerdo con los decretos de plazos que en el mes de diciembre expide siempre el gobierno nacional ese plazo es hasta el 31 de marzo si la entidad cooperativa tiene establecido tiene autorizado por la ley del sector cooperativo realizar su asamblea hasta el 30 de abril pues tiene dos opciones o adelantar esa asamblea y procurar hacerla antes del 31 de marzo para que puedan cumplir dentro del término de ley con la actualización o si no logran hacerlo pues les tocaría entonces voluntariamente reclasificarse en el régimen tributario ordinario es decir llegar al código 05 en la casilla 53 del RUT eso lo pueden hacer directamente a través de la página web y una vez tengan esa responsabilidad 5 presentar todos los documentos que son básicamente los mismos que se presentan para la actualización presentarlos ante la entidad a través del servicio informático electrónico destinado para el régimen tributario especial y solicitar la readmisión no hay otra posibilidad porque la única manera sería que hubiera un cambio legislativo y que se modificara ese artículo de la ley 18-19 que está directamente modificando el estatuto tributario muchas gracias muchas gracias Mónica seguimos rápidamente con las preguntas aquí tengo otra hasta qué fecha puedo solicitar la calificación que es diferente a la actualización gracias Oscar hasta qué fecha se debe puedo solicitar la calificación como lo dije anteriormente la calificación no tiene un término digamos que entre los tres procesos que están vigentes del régimen tributario especial el único que tiene un término para presentarlo es el de actualización del registro web el proceso de calificación al igual que el de la readmisión se puede presentar en cualquier momento haciendo la salvedad que se debe tener en cuenta que la administración tributaria cuenta con cuatro meses para dar respuesta definitiva a esa solicitud y que se debe contestar dentro de la vigencia entonces lo importante en esto es presentar las solicitudes de calificación antes de a más tardar antes del 30 de noviembre hago la claridad no es un plazo establecido en la norma pero digamos que se hace este tipo de recomendación para que la administración tributaria pueda resolverlas de manera oportuna y dentro de la vigencia para que le pueda aplicar el beneficio tributario gracias gracias otra pregunta aquí un poquito más técnica dice los costos y gastos que corresponden a programas ejecutados con los recursos de la reserva de asignación permanente son deducibles en el año en que se ejecutan las asignas buenas tardes perdón las asignaciones permanentes son se constituyen con cargo a los excedentes que nos quedan contablemente cuando llevamos la contabilidad por NIF entonces pues ellas se llevan como una cuenta de orden y no está pues no se no se establece claramente que podamos nosotros simplemente ir debitando contra unos costos y unos gastos en teoría ese remanente ese beneficio neto que es el que se está constituyendo como una asignación permanente pues debe destinarse de manera exclusiva a la atención de los proyectos que se hayan determinado por parte de la asamblea general que siempre tendrá que decir la del beneficio o excedente neto que tenemos se va a destinar de tal o tal manera y además pues también hay unas inversiones obligatorias en el caso de las cooperativas pues tienen unos fondos que deben alimentarse con una porción mínima de esas de esos excedentes entonces pues la verdad que no no lo podemos hablar como costos y gastos sino simplemente deben ser las inversiones que se hagan en los proyectos tanto obligatorios como los que determine la asamblea general y a las inversiones que por ley deben tener cada una de las entidades gracias gracias a usted monica tenemos otra pregunta dice usted tiene que ver con el proceso en el aplicativo en el prevalidador de los donantes así no quisiera poner la identificación de los donantes el prevalidador no me permite continuar si no se llena por completo ya que es del año 2018 será que los van a actualizar es la pregunta correcto bueno yo Germán Flores voy a darle respuesta a esa pregunta el formulario de los donantes el 2532 viene con la opción de de es complicado darle darle acá una respuesta bien definida porque pues se requiere la herramienta visual para eso pero simplemente en la parte donde nos piden la documentación hay una opción que dice sin documentación y puede quedar deshabilitada el número de la documentación para que no tenga que ponerse el número y pueda continuarse eso viene desde el inicio desde el origen de ese formulario 2532 para que pueda darse sin el número de identificación tengo otra pregunta por whatsapp dice la actividad meritoria tiene que estar solamente incluida en el estatuto donde normalmente está un artículo llamado actividades o también debe estar incluida en la actividad del RUT como SIU muchas gracias Oscar cuando una entidad se constituye tiene que cumplir con unos unas obligaciones que son de carácter formal y hay unas obligaciones que son de carácter sustancial parte de esas obligaciones tiene que ver con que mantengamos actualizada nuestra información entonces la actividad que desarrolle la entidad sin ánimo de lucro que debe estar dentro de las consideradas o denominadas actividad meritoria debe estar registrada en el RUT y debe coincidir con lo que tenga registrado en la cámara de comercio y esas actividades corresponden a unos códigos específicos que están contemplados en el código de identificación internacional de las actividades económicas se fue adoptado por la DIAN en diciembre del año 2012 entonces la respuesta si es una ESAL es si la actividad meritoria debe estar registrada en el RUT con el código correspondiente cualquiera de los códigos que está establecido y que pueden contemplar ustedes en la página web de la DIAN accediendo por sociedades y ahí buscan ESAL ahora bien si hablamos de una cooperativa o una entidad del sector solidario de las que está contemplada en el artículo 19 raya 4 del estatuto tributario no tiene que tener registrada ninguna de esas actividades meritorias ya que el legislativo considera que todas las actividades que desarrollan las entidades del sector solidario son meritorias entonces en ese caso no tendrían que tener registrada ninguna de estas actividades muchas gracias muchas gracias aquí tenemos otra dice a nosotros nos enviaron un memorial en el cual de oficio la DIAN nos cambia del régimen del 4 al 5 y la pregunta es todavía puedo hasta el 30 de junio para actualizar mi registro web y seguir perteneciendo al régimen tributario especial bueno gracias Oscar con relación a esa pregunta si ya la entidad fue notificada que la administración tributaria le realizó una modificación o una actualización al ruta la responsabilidad pasándola de la responsabilidad 04 que es régimen tributario especial a la responsabilidad 05 que es régimen ordinario es porque no realizó ninguno de los procesos de manera oportuna en la vigencia del año 2019 para ello que puede hacer no digamos que como ya no está ya no tiene no está adentro no pertenece al régimen tributario especial por la reclasificación que se realizó en el RUT debe presentar si es una entidad sin ánimo de lucro debe presentar el proceso de calificación o si es una entidad del sector solidario el proceso de readmisión antes de durante esta vigencia con el fin de que para el año grabable para que le aplique para el año grabable 2020 ser perteneciente al régimen tributario especial con el decreto 530 donde le dan el beneficio a la ESAL para el 4 por 1000 sólo aplica para desembolsos a comunidades beneficiarias de alivios COVID-19 en programas adicionales a los desarrollados en 2020 para el decreto 530 la DIAN pide relación de los beneficiarios del COVID-19 ¿cómo se envía esta relación a la DIAN? Oscar muchas gracias primero hay que hacer una diferenciación nosotros tenemos en este momento a nivel nacional dos tipos de emergencias declaradas hay una emergencia sanitaria que en este momento está contemplada hasta el 30 de agosto y hay otra emergencia que es la económica social y ecológica que por el momento si no me falla la memoria me disculpan por favor si me equivoco va hasta el 31 de mayo ¿qué sucede? los beneficios son dictados dentro de la emergencia económica en el caso de los beneficios del decreto 530 que son la exención transitoria del gravamen a los movimientos financieros para las entidades sin ánimo de lucro y que no sean consideradas como venta las donaciones en especie en bienes que se les entreguen a estas entidades para mitigar todos los efectos de la emergencia sanitaria cobijan todas estas acciones mientras dure la emergencia sanitaria entonces vamos por las dos preguntas en la primera te entendí Oscar que están preguntando que si eso aplica solo para los desembolsos que se hagan a las comunidades beneficiarias de alivios del COVID-19 aplica para todas las acciones que las entidades sin ánimo de lucro desarrollen en pro de los más desfavorecidos en pro de las comunidades que son más vulnerables frente a la pandemia y que sean directamente relacionados con la pandemia no aplican como ya lo explicó en su momento el compañero Germán para otro tipo de actividades que desarrolle entonces si por ejemplo una ESAL registró una en una de las cuentas que registró hizo débitos que fueron destinados para pagar los servicios públicos para hacer una inversión en uno de los proyectos que tenía ya contemplada la entidad para realizar durante este año pues esos movimientos no van a estar cobijados con la exención transitoria del gravamen a los movimientos financieros por último nos están preguntando cómo o te entendí Oscar que están preguntando cómo se debe enviar la relación de los beneficiarios de esos desembolsos que hicieron las entidades entonces al respecto en este momento todavía no se ha terminado de determinar perdón la redundancia de establecer el formato en el que se va a hacer ese reporte de los beneficiarios ¿por qué? porque debemos esperar a que termine la emergencia económica para saber si es promulgado algún otro decreto que haga alguna ampliación o que haga alguna modificación por eso por el momento se les solicitó que nos reporten dentro de los 15 días siguientes a que hayan hecho el trámite ante la entidad bancaria que le reporten a la DIAN o reporten a nosotros cuáles fueron las cuentas que pidieron marcar como exentas del grámen a los movimientos financieros una vez ya termine la emergencia económica entonces la DIAN les entregará por el mismo medio a través del correo electrónico a todos los que nos registraron el haber marcado cuentas como exentas del grámen a los movimientos financieros les entregaremos un formato para que lo diligencien y nos lo remitan una vez termine la emergencia sanitaria muchas gracias Mónica vamos a hacer una última pregunta en directo las demás las contestaremos por los medios que habíamos dicho se ha presentado el caso de entidades constituidas entre 2018 y 2020 en el marco de la reincorporación socioeconómica de las FARC que les han negado el ingreso al régimen tributario especial en las distintas sedes de la DIAN incluyendo Bogotá a la fecha continúan estando en el régimen tributario ordinario el ingreso por solicitud mediante derecho de petición en el caso de que lo reconozcan solamente aplica para la diligencia del 2019 del régimen tributario especial y hay que presentar solicitud de actualización este año Oscar me gustaría mucho atender esta pregunta primero hay que hacer una claridad y una precisión muy importante el único medio para acceder al régimen tributario especial es a través del servicio informático electrónico que la DIAN ha dispuesto una petición a través de derecho de petición no puede ser resuelta de manera favorable ¿por qué? porque la ley 18-19 estableció que se debía hacer únicamente a través de un medio informático que la DIAN destinara para ese uso y lo segundo porque dijo que solamente se podían dar como válidos los documentos que la entidad solicitante entregue o suba o registre a través de ese sistema informático electrónico en la solicitud entonces no se puede atender la primer claridad no se puede atender una solicitud a través de derecho de petición el que la entidad haya estado constituida entre el 2018 y el 2020 lo que le representa es que tiene que acceder a través de la calificación o de la calificación no más porque si se constituyó como cooperativa nace automáticamente en el régimen tributario especial si hablamos entonces de fundaciones asociaciones corporaciones obligatoriamente tienen primero que concluir con éxito el proceso de calificación si les ha sido negado por las diferentes seccionales de la DIAN muy seguramente es porque omitieron alguno de los documentos uno o más documentos o porque la actividad que están desarrollando no es meritoria o porque la no la no la la dejaron en en borrador y no tuvieron la precaución de formalizar la la solicitud para eso pues previamente hay que tener el RUT actualizado el representante legal de la entidad que hayan constituido tiene que haber adquirido tiene que haber registrado ya el instrumento de firma electrónica porque todas estas actuaciones se hacen solamente a través de la página web de la DIAN entonces en ese caso si es una cooperativa y no le han no la han cambiado del régimen si se constituyó en el año 2019 pues nació en el régimen tributario especial tiene el código 04 registrado en su RUT en ese caso la cooperativa podría solicitar la actualización antes del 30 de junio de 2020 si es una asociación fundación corporación o cualquier otro de los tipos de asociaciones sin ánimo de lucro debe presentar primero la calificación obtener la calificación y ya para el año 2021 podría presentar la actualización mientras no realice satisfactoriamente la calificación seguirá perteneciendo al régimen ordinario y pertenecer al régimen ordinario que es lo que nos significa el gran beneficio que tienen las entidades pertenecientes al régimen tributario especial es que la totalidad del excedente o beneficio neto que destinen de manera exclusiva al desarrollo de la actividad meritoria que tienen registrada al desarrollo de su objetivo social primordial que las hace ser una entidad sin ánimo de lucro es exento de renta la pueden llevar como renta exenta y si alguna parte de ese del desarrollo de su actividad económica no está ligado a una de las actividades meritorias tienen una tarifa preferencial entonces pongamos un ejemplo si tenemos un una cooperativa pero la cooperativa tiene algunas actividades que no están dentro de su función cooperativa pues el excedente que le resultara de esa actividad estaría grabado solamente al 20% pero todo el beneficio neto que pudiera obtener esa cooperativa durante el ejercicio de un año grabable lo puede y que sea destinado exclusivamente al desarrollo de su actividad cooperativa que eso incluye por supuesto solamente para el caso de las cooperativas la parte del beneficio que se redistribuye dentro de los asociados todo ese excedente se puede llevar en su declaración tributaria como renta exenta entonces la invitación ya que dijo Oscar que era la última pregunta la invitación es a todos los que en este momento no están dentro del régimen tributario especial que vean las bondades que tienen que además revisen muy bien toda la legislación porque nosotros hemos encontrado que algunas entidades sin ánimo de lucro pese a haber desarrollado los procesos siguen llevando todo su excedente como como si fuera una renta ordinaria entonces deben tener en cuenta que su actividad el hecho de que estén haciendo esa contribución tan grande a la sociedad que es la que hacen las entidades del sector solidario y las entidades sin ánimo de lucro está beneficiada y si ustedes cumplen con los requisitos y desarrollan los procesos que hoy nuestros compañeros les han explicado ustedes pueden tener todos esos beneficios muchas gracias muchas muchas gracias Mónica muchas gracias a todo el equipo de la DIAN al doctor Jorge Alberto Corrales y antes de darle el espacio a nuestro director el doctor Rafael González quisiera a nombre propio agradecerles felicitarlos por su información muchas gracias a todas las personas que se lograron conectar la idea es poder contestarles todas las preguntas ya sea por otro medio creo que el balance de este primer foro que se realiza en esta plataforma trae un balance positivo y pues esperamos que ustedes nos retroalimenten con sus comentarios acerca de este espacio mejoras nuevos temas y no queda más sino agradecerles muchas gracias a todos y en este momento le doy la palabra a nuestro director el doctor Rafael González muchísimas gracias bueno Oscar muchas gracias quiero dar un agradecimiento muy especial a la doctora Mónica Ramírez por su disposición y haber traído a todo su equipo a la doctora Ovinelda Pimienta que también nos haya acompañado al doctor Germán David al doctor Juan David muchas gracias por aclarar las inquietudes al doctor Jorge Alberto muchas gracias porque está representando a CFA pero el doctor Jorge Alberto Corrales también es junta directiva de Confecov y estoy seguro que va a transmitir mucho esta información a las demás entidades del sector agradecerle su exposición y contarle a la comunidad qué es lo que hacen las empresas de economía solidaria cómo pensamos en el ser humano primero y lo anteponemos ante las utilidades y ante cualquier otro tema el ser humano es lo más importante para nosotros contarles que este espacio va a seguir estando al aire vamos a estar todos los miércoles con los temas que ustedes la comunidad que nos ha acompañado hoy y la que va a entrar en nuestras encuestas a través de la página y de las diferentes redes sociales nos van a solicitar que traigamos y que podamos aclarar así todas las inquietudes que tenga la comunidad del sector de la economía solidaria pero también comunidad gente que quiere conocer qué hacemos nosotros desde el sector de la economía solidaria y cómo se comportan qué hacemos cómo pueden entrar a este maravilloso mundo de la economía solidaria para poder contribuir a mejorar nuestro país a cerrar brechas a mejorar las condiciones de todos los seres humanos en el país muchas gracias a mi equipo también yo sé que hicieron un esfuerzo es primera vez que salimos y tuvimos una serie de inconvenientes porque algunas redes nos cerraron inicialmente la publicación pero vamos a tener esta conferencia va a estar en nuestra página en www.rgsolidarias.gov.co ahí van a encontrar este foro y los próximos que vienen agradecerles a todos Dios los bendiga y muchas gracias por su participación muchas gracias un abrazo muy cordial para todos muchas gracias a todos muchísimas gracias a la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias por habernos brindado este espacio también para nosotros hacer contacto con la ciudadanía y especialmente con todas las entidades del tercer sector que es tan importante para nuestra nación muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los compañeros de este foro gracias y feliz noche para todos muchas gracias un abrazo a todos gracias y feliz noche para todos que estén muy bien un abrazo a todos y feliz noche Gracias.